¿Qué es la rutina de entrenamiento? Es complicado, es cansado y el día de hoy te tengo aquí de invitado para que nos platiques algunas alternativas que podemos darles a las mamás porque el día de hoy lo tenemos dedicado a mamás y a niños, ejercicio que pueden hacer con sus pequeñitos, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a tener al experto hablándonos de qué tipo de rutinas podemos pensar para los pequeños en casa que las hagan junto con sus mamás. Y bueno, antes de seguir nos vamos a ir con la siguiente sección, si nos vamos, sí, muy bien, nos vamos con la siguiente sección. Rápido, fácil y muy nutritivo. Anota el lunch de hoy. Rápido, fácil y muy nutritivo. Si hay un paciente que esté teniendo algún tipo de problema con resistencia a la insulina, es decir, que traiga un poquito de acantosis, que es esta manchita que se ve en el cuello, cualquier tipo de paciente puede consumir este tipo de hot cake. Así es que ahí les va. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a buscar alguna proteína en polvo. Puede ser una proteína que no traiga carbohidratos. Estas las podemos conseguir en diferentes partes, en lugares donde se venden proteínas o en lugares a granel. En general, lo que podemos conseguir en polvo son fuentes como albumina de huevo, como caseinato de calcio, como suero de leche o alguna combinación de estas tres. Cualquiera de estas nos puede servir para hacer una especie de pastita que vamos a utilizar para hacer nuestro hot cake. ¿Qué vamos a necesitar? Es una taza, o sea, 240 mililitros de cualquier proteína en polvo, albumina de huevo, puede ser caseinato de calcio o suero de leche o cualquiera de estas combinaciones. No se preocupen. Sí, 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 solita la proteína no es el sabor más rico del mundo, pero sí vamos a combinarla con otros alimentos. Vamos a necesitar también taza y media de alguna leche que sea descremada. Recuerda que la idea de que sea descremada es que sea light, quiere decir que tiene menor contenido de grasa saturada en esta taza y media. Vamos a necesitar dos huevos completos con todo y sus yemas, una cucharada de aceite de cánola, una cucharada, recuerda, son 15 gramos. Vamos a utilizar un cuartito de cucharada de polvo para hornear y una pizca de sal. En cuanto a la preparación, lo primero que vamos a hacer, el número uno, es mezclar todos los ingredientes en la licuadora. En el paso número dos, lo que vamos a hacer es, en un sartén con un buen teflón, previamente calentado, vamos a hacer una especie como de, bueno, de hot cakes, tal cual, y lo vamos a poner en el teflón. Y vamos a esperar unos tres minutos, tres minutitos de un lado, minuto y medio de un lado, minutito y medio del otro, y listo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Es un hot cake rápido, es un hot cake fácil, es un hot cake con proteína, es un hot cake que no lleva harina y que nos va a dar la consistencia muy parecida a lo que lograríamos con cualquier tipo de harina. No quiere decir que todas las harinas sean malas, pero de manera común, la harina que utilizamos para hacer los hot cakes es una harina que no tiene fibra, por lo que no nos ayuda a mantener nuestros niveles de azúcar estable en sangre. Así es que, bueno, ¿qué te parece la receta, Alberto? Me parece muy bien, y yo creo que podríamos hacer lo mismo que hacemos con el hot cake tradicional, de picarle un poquito de fruta, a lo mejor un poquito de fresa, agregarle, no sé, cereza, o no sé, cualquier otra frutita. De una mermeladita casera, ¿no? Sí, sí, de andas orgánicas. Entonces, ¿suena rico? Suena rico, y para después del ejercicio a lo mejor es una buena idea, ¿no? Oye, y es algo de lo que quisiera platicar ahorita, regresando de corte, el asunto de comer sí o comer no, porque tanto las mamás como los niños empiezan con el asunto de que se hacen como adictos a los snacks. De, no, es que ya hice ejercicio, voy a comer esto, o es que voy a hacer ejercicio, y empieza un pretexto al revés. O sea, es que tengo la dieta, pero como hice ejercicio, voy a comer tal cosa, o voy a comer un poquito más, o que al cabo, al rato los quemo. Que al cabo, al rato los quemo. Híjole, me parece muy importante que hayas mencionado esto, porque luego pensamos que nos podemos dar ese tipo de permisos, cuando en realidad, híjole, tenemos que buscar, tenemos que buscar un equilibrio, y no, no, no necesariamente nos podemos dar permisos solo porque nos estamos moviendo. Va a tener que ver con una serie de situaciones que regresando al corte les vamos a platicar. Quédate con nosotros, nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Desde los teléfonos en cabina, 3122-1190-3647-1883, la línea nacional sin costo, 01800-727-5420, y tu línea directa Austin, 512-215-4909. El chat ya está abierto, www.radiomujer.com.mx, recuerda que puedes comunicarte todo, todo el tiempo, todo lo que nos quieras decir a través del chat, o puedes hacerlo a través del correo electrónico, nutricionivida.com.mx, o cualquier comentario, cualquier link, cualquier cosa que nos quieras compartir a través de Twitter, arroba nutricionvida1. Y vamos entrando de lleno con esto del ejercicio y la alimentación para mamás. Me están avisando que la única línea que funciona ahorita es 3647-1883. Y bueno, entrando de lleno, la alimentación y el ejercicio, Nelson, ¿qué nos puedes platicar de esto con respecto a cómo, qué alternativa les podemos dar a las mamás y a los niños? Mira, aquí creo que lo primero que tenemos que empezar a ver es qué edad tienen los niños. Por ejemplo, no hay pretexto, porque si el niño todavía no camina, puedes hacer ejercicios o trabajos con levantamiento del niño. O sea, eso es desde jugar con él en un lugar seguro, una serie de sentadillas o sitios donde tomas al niño, te levantas y lo levantas, o estar en el suelo rodando con él. O sea, así de sencillo puede ser tu primera actividad, ¿no? Y ya hemos platicado muchas veces que la Organización Mundial de la Salud nos dice que 30 minutos son los ideales para mantenerte activo. Pero hay que tener en cuenta, y eso se lo comentamos muy seguido a la gente que nos empieza a preguntar, cuando tienes actividad, bueno, yo hice 30 minutos, ya es suficiente. Eso es para mantenerte saludable. O sea, cuando la Organización Mundial de la Salud te dice, necesitas 30 minutos de actividad para estar saludable, es para estar bien. Si tú metes a empezar a bajar de peso, tienes que empezar a aumentar más allá de esa cantidad de tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo puedes hacer? Puedes hacer 40, 50 minutos, pero lo interesante es que podemos hacer un trabajo en abonos, donde en la mañana puedo estar 10 minutos con el niño, a la hora de la comida estoy otros 15 minutos, y en la noche estoy otros 15 o 20 minutos más, que es cuando quizá pueda tener un poquito más de tiempo. Y la actividad puede ser desde al levantar el niño, que es cuando se despierta, si es que levanta las actividades, puedes llegar con él y en ese momento jugar. Y conviertes el despertar del niño en un momento más distinto. Lo interesante aquí es empezar a ver que esto de la actividad física con niños no tiene que ver exclusivamente con estar saludable o hacer ejercicio, sino crea lados especiales. Cuando tú empiezas a hacer ejercicio con alguien, vas a correr, vas al gimnasio, empiezas a entrenar, y estás con alguien trabajando en la parte del ejercicio, creas un lazo especial, porque empiezas a tener una actividad distinta. Entonces, por eso es de pronto que los amigos del gimnasio son como más cercanos. O los grupitos y las bolitas de los gimnasios son como, se confían más cosas entre ellos, tienen una actividad distinta, tienen como más una relación más cercana. Pero eso mismo puede surgir con la pareja o con los hijos. O sea, eso de dejar de tener hijos a control remoto, que eso pasa muy seguido. O sea, ves el niño, el papá sentado en el parque, y con el niño corriendo aquí para allá, y solamente le dicen, no corres por allá, no brinques acá, cuidado aquí. No te cruces. No te cruces. No me grita. Exacto. Y lo que tienes que hacer es empezar a levantarte y moverte más con el niño. Y lo interesante aquí es que, tanto sea un niño de 2, 10, 11, 13 años, el niño va a empezar a tener una relación más afectiva con el ejercicio si uno lo ve como algo divertido. O sea, tienes que, primero, hacerte la idea que el niño lo tiene que ver como un juego. Y tú lo tienes que ver así, como un juego. O sea, no es que vas a tener una actividad física con tu hijo porque vamos a inscribirnos juntos a la clase de yoga. No, espérate. O sea, primero comienza con jugar con él. Y jugar con él desde las escondillidas, las traes, correr, encantados, carreritas, a rodar. O sea, esa actividad es estar de pie y bajar al piso. Eso ya eleva el pulso de un 15 o 20%. O sea, cualquier ejercicio donde tu tronco superior se mueve hacia abajo. Eso hace que tu pulso se eleve de un 15 o 20%. Entonces, si estás haciendo cualquier ejercicio de actividad y empiezas a activar tu tronco donde estás flexionando, o sea, que te agaches con mi fuerza por echarte los zapatos, eso va a hacer que tu pulso se eleve. Entonces, si el niño es pequeño, o sea, eso lo vas a estar haciendo todo momento. Entonces, puedes comenzar a jugar con él, a rodar, a levantarte en el piso y luego bajarte. O sea, ese ya es un movimiento que puedes estar haciendo con el niño, ¿no? Y métele creatividad, o sea, desde subirte a bajarte de la cama. Ahora vamos para abajo, ahora vamos para arriba. Y eso hace que tu actividad comience a moverse. Y pues, como 15 o 20 minutos son suficientes. Y si tienes más de un niño, pues entonces la actividad empieza a ser más divertida. Porque ya son tres los que pueden participar, o cuatro, ¿no? O sea, y puedes invitar al papá. O sea, eso empieza a ser una actividad distinta. Y eso es suficiente para comenzar la actividad. Eso es lo primero que podrías hacer. Lo segundo es empezar a ver juegos donde tengas que moverte. Ya decíamos, encantados, traes, todo lo que sea. O sea, el niño te persigue, tú persigues al niño. O con una pelota, ya cuando empiezas a meter, puede ser una pelota o algo que tengan como ver. Aquí lo único que les digo es que lo que necesitamos primero es creatividad. Y lo segundo es ganas de jugar. O sea, esas son las dos primeras cosas que necesitamos para hacer ejercicio con los niños. Lo demás, pues puede ser desde que el mismo niño va a empezar a imaginarse y a qué vas a jugar. No es que ahora estamos en un barco y bájate y corre. Ahora es una nave espacial, súbete. O sea, lo que quieras. La intención es que quieras estar y que te pongas la pila y la idea de que vas a estar jugando con el niño y eso va a ser una actividad. La diferencia, y eso es lo que hemos dicho, la diferencia de ejercicio, actividad física, es cuando empiezas a tomar medida de lo que estás haciendo. Por ejemplo, si tú caminas, solamente caminar es actividad física. Pero si tú empiezas a decirte, voy a caminar 30 minutos, se convierte en ejercicio porque estás midiéndolo con tiempo. Voy a caminar 3 vueltas, eso ya es un ejercicio. Entonces ya puedes comenzar a medir con tiempo los juegos. Voy a jugar 10 minutos y 10 minutos podemos hacer estiramientos. Y te pones a estirar con el niño y lo agarras, estiras. O 3 minutos de actividad. Bueno, voy a empezar a caminar o a moverme yo con él. Cuando el niño empieza a caminar y empieza a correr, o sea, ya es otra actividad. Y no hay mejor, yo creo que las mamás son las primeras que te dicen, no, es que me canso más porque tengo que estar corriendo detrás de él. Tengo que estar moviéndome junto con él. Eso ya es el principio, esa es la actividad. Lo segundo, yo creo que debemos empezar a ver, sería la parte de alimentación. Y ahí tú vas a decir si estamos en lo correcto o no. Que es empezar a quitarnos esta manía de querer suplir o complementar. Es que mi niño ya lo metí a clases de fútbol, ¿qué le doy de comer? Pues lo que le estás dando. O sea, no necesitas darle un extra porque el niño está jugando. O no necesitas empezar a tratar la comida como un premio. No, es que ya jugó, es que ya corriste. Te voy a dar una bolsa de papitas, ¿no? O una galletita o un pastelito. ¿Por qué? Porque ya hiciste ejercicio, entonces tu premio. Y eso no es solamente la alimentación en el momento, sino es cómo queda marcado en uno la comida. Y empiezas a tratar, y eso lo hacemos toda la vida. O sea, estamos celebrando algo, vamos a comer. Estás triste, te invito a comer. Estás contento, pues come. O sea, todo empieza a ser como un premio o un castigo a la comida. Y ahí es cuando la comida y la alimentación con el ejercicio empieza a ser como un poquito de trampa. Porque entonces estás haciendo ejercicio, tu meta es bajar y quemar calorías, pero al mismo tiempo te estás premiando. Porque no es que hoy estuvo durísimo el entrenamiento. Me cansa muchísimo, me merezco, y es la palabra que usamos, me merezco comer un poquito más. O hoy sí me merezco el premio de tal cosa, ¿no? O voy a comer o voy a dejar de comer. Entonces, lo primero que tienes que hacer con el niño es no dejar de tratar la comida como un premio o un castigo. O sea, es comida. Y lo segundo es que el niño va a aprender de lo que vea en casa. Entonces, si tú estás mamá preocupada porque tu niño está súper activo, pero la otra parte de la familia se la pasa al sentado de una televisión, pues es complicado que el niño entienda que la actividad física es buena o es algo que puede o tiene que hacer. Claro, y es aquí donde se suman las dos cosas que siempre, 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 siempre tenemos que ver en conjunto. La actividad física, el ejercicio y siempre sumado a la alimentación. Y como tú decías, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la edad del paciente, el género del paciente. Y la verdad es que me encanta que hayas mencionado esto de los premios y los castigos, porque con mucha frecuencia tenemos este puente emocional creado y lo tenemos desde que somos bebés. O sea, cuando un bebé tiene toda esta ansiedad de que quiere comer, pues lo que hace es llorar, ¿no? Entonces, para calmarle esa ansiedad y ese llanto al bebé, lo primero que la mamá hace es pegárselo, ¿sí? Y entonces, desde entonces es un, digamos que mecanismo, un puente muy, muy, este, vamos a llamarle prehistórico que tenemos creado, ¿no? Arraigado ya. Sí, completamente, nacemos con él, o sea, yo me siento ansioso y me calmo con comida, ¿no? Y este sería como un primer puente emocional que durante la educación de los pequeños en casa tenemos que ir cambiando, porque de entrada lo traemos como genéticamente marcado, pero tenemos que ayudarle al pequeño a que entienda a que sus ansiedades, sus tristezas, sus corajes, como lo mencionaba el otro día la experta aquí en el programa, todas esas emociones que el pequeño está sintiendo, tiene que aprender a que las puede calmar de cualquier otra forma, menos con la comida. Sí. Y entonces, un abrazo puede ser suficiente, una palabra puede ser suficiente, un ir a jugar puede ser suficiente, y no necesariamente la comida, ¿no? Es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Y ya un poquito más grandes, a lo mejor tienen sed en vez de hambre, ¿no? Y que también uno pasa, es que tengo hambre, ¿no? Toma agua, a lo mejor que tienes sed, o sea, es de identificar. Bueno, de regreso te doy un dato que traigo sobre las calorías extras en los niños. Que son sensaciones que como bien mencionas suelen confundirse con muchísisísima frecuencia. Entonces, regresando al corte vamos a seguir platicando acerca del ejercicio y la alimentación en mamás y niños, y sobre este dato importante que nos acabas de mencionar acerca de las calorías y los snacks. Quédate con nosotros, estás en el 1041. Regresamos. San Yao, expertos en nutrición, recupera tu salud y tu figura. Se innovan. Ven a conocer su nuevo concepto en asesoría nutricional. Recibe tu valoración con la última tecnología, ya que te dan una lectura de composición corporal, porcentaje de grasa, porcentaje de agua, músculo, edad metabólica, además de tu guía de alimentos. Por solo 100 pesos la primera consulta. Comunícate al 3647 1187 o envía un mensaje de texto o llamada perdida al 3318 31 25 14. Repito, 3318 31 25 14. Bien, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, en el que el día de hoy estamos hablando acerca de ejercicio, alimentación en niños, y nos quedamos antes de irnos al corte, Alberto, con un dato muy interesante que me estabas platicando acerca de un hábito muy, muy inconveniente que solemos tener acerca del consumo extra de snacks cuando nos estamos moviendo. Sí, mira, y eso no lo digo yo, hay unos expertos en obesidad de la Universidad de Ottawa, dicen que el asunto del excedente de peso en los niños en la obesidad infantil no tiene que ver a veces con la cantidad, o sea, sí tiene que ver, pero además de la cantidad de alimentos, es los alimentos o añadir solamente un snack extra, o sea, solamente, y hay casos que añadir solamente un snack extra cada día hace una gran diferencia, y puede ser alrededor de 165 calorías extras en niños de edad de 2 a 7. Y aquí lo que vamos en referencia es cuánto es lo que el niño está quemando, porque lo que tenemos que entender que es el sobrepeso es cuando hay una diferencia entre el consumo y el gasto, o sea, si tenemos un consumo mayor de caloría y no la estamos quemando, entonces se convierte en la grasa y uno empieza a subir de peso, y uno empieza a medir todo por calorías, de pronto te conviertes un adicto a cuántas calorías son, y cuánto quemo, y cuánto quemé ahora que corrí, y ahora que hice ejercicio, empieza uno a hacer la suma y la resta. Y sería muy importante aquí mencionarle a todos los reescuchas que en realidad las calorías no existen, las calorías no son un concepto, sin embargo ya podemos tocarlas, y estamos enloquecidos con el rollo de, ah, tienes 100 calorías, y quemé 500, y entonces son 400 y más, y entonces me vuelvo loco cuando es una cosa que, escúchenlo bien, no existe, es un concepto que inventamos para podernos entender, pero en realidad no existen como tal, no sé lo que puedas tocar. Sí, no es como un granito que, 10 granitos más, 10 granitos menos, y eso, entonces, pero los niños en deportes de conjunto, como el fútbol, el zócalo, pueden llegar a quemar aproximadamente un niño de 8 años solamente 150 calorías en una hora de ejercicio, o sea, 150 calorías es lo que no quema tanta, o sea, tu niño no está en una competencia, y esa es otra, cuando, y lo quiero ligar con las bebidas deportivas, porque, y eso te lo voy a platicar primero sobre el adulto, y después lo pasamos al niño, es, la gente empieza a decir, bueno, ya hice una hora de ejercicio, ya hice mi clase de, voy a decir Zumba, pues Zumba es muy bueno, pero, ya hice mi clase de fitness, la que quieras, ya hice una clase, y cansé, me voy a comprar mi bebida deportiva, ya sea de una o de otra marca, porque con eso voy a recuperar todo lo que sude, porque sude mucho, o sea, y tenemos que empezar a ver que la bebida, esas bebidas isotónicas sirven cuando estás entrenando más de 90 minutos en una intensidad moderada alta, que es moderado alto, es como correr 10 kilómetros, correr más de 40 minutos a un paso bastante rapidito. Y también recordarles, ¿no?, que realmente el que una persona esté haciendo esta cantidad de ejercicio, habla de que es un paciente que ya tiene ciertas adaptaciones a la sudoración, ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión dentro del programa, Alberto, que de repente, las personas pensamos que solo por sudar muchísimo, tenemos que recuperarnos, no es el caso. Y hay que tener en cuenta que, dos, primero, la grasa no se suda, para empezar, y lo segundo, sudar es sinónimo que tu cuerpo se calentó, punto, o sea, lo que tu cuerpo no dice es enfriarse, y para enfriarse lo que va a hacer es generar sudor, entonces, no tiene que ver, están acompañadas las dos cosas, el sudar y el quemar calorías, porque normalmente sudamos cuando tenemos actividad física, pero si te metes al sauna y sudas, no estás quemando la misma cantidad de calorías como si estuvieras entrenando, corriendo o haciendo una actividad física. Y la bebida deportiva solamente te sirve cuando tu actividad es una actividad, como dices tú, ya te acostumbraste a hacer ejercicio, tu sudoración ya es distinta porque uno empieza a acostumbrarse y empiezas a sudar de forma distinta, la composición del sudor es distinta cuando inicias que cuando ya tienes una actividad física continua. Porque el cuerpo empieza a tener estos mecanismos de adaptación ante esta constante pérdida de líquidos y electrolitos, ese mecanismo de adaptación es a volverse ahorrativo, si tú constantemente estás gaste y gaste, y gaste y gaste, tu sodio, tu potasio, tu magnesio o líquido que estés tirando, el cuerpo empieza a acostumbrarse a no tirar tanto. Así es. Y entonces las bebidas isotónicas, como tú bien lo mencionas, en realidad no tienen tanto sodio ni tanto potasio porque están diseñadas para pacientes que tienen mecanismos ahorradores ya creados. Así es. Entonces no es para cualquier paciente, porque entonces si yo voy empezando, pues voy a tirar todo el sodio y todo el potasio de manera normal. Y además los azúcares, porque de pronto hay azúcares y pinturas añadidas en las bebidas deportivas que esta gente que está empezando a entrenar y si se siente, y lo vuelvo a asociar con el premio, es que toma agua, es que agua no me gusta, mejor esto que sabe a naranjita o sabe a limoncito, y eso me ayuda más con la actividad. O sea, quítale eso, exprimele un limón, exprimele media naranja a tu litro de agua. Y con eso, eso debe ser suficiente. Y aquí empieza uno a asociar el asunto de necesito, es necesito porque estoy haciendo ejercicio. Y eso, cuando lo tratamos a los niños, es, mi niño haciendo ejercicio necesita hidratarse. Y se preocupa uno, digo, yo todavía no soy papá, pero lo veo en toda la gente que ya es papá y tiene niños sin ejercicio. Es la preocupación porque al niño le vaya a pasar algo, porque no toma bebida, o porque no come el snack suficiente. Y entonces empieza, bueno, es que le voy a poner un poquito de, estoy diciendo casi la marca, pero bueno, le pongo un poquito de la bebida, pero se la voy a rebajar con agua. Ni así, o sea, el niño no necesita, está quemando 150 calorías en hora de ejercicio, o sea, es nada, es nada. Igual pasa con la comida, de pronto termina de hacer ejercicio y es que ya hizo sus dos clases, le voy a dar una bolsita de platanitos deshidratados. Aunque sean platanitos deshidratados, o sea, no necesita, no es necesario el snack. Y no es que yo esté satanizando las manzanas, pero una manzana tiene 67 calorías. O el plátano, o sea. Y entonces le das una manzanita, por ejemplo, el plátano tiene más o menos como alrededor de, entre 110 y 120 calorías. Si termina de hacer ejercicio y le das un plátano y un cachito de manzana, ya está recuperando, si quieres hablar de calorías, todas las calorías que acaba de utilizar, ¿no? Entonces, realmente no es tanto más lo que el pequeño necesita, ¿no? Sí tienen un factor sumado que se llama factor de crecimiento, pero con que esté haciendo sus tres comidas en el día y sus colaciones de manera normal, puede alcanzar a recuperarse, a menos de que sea un pacientito, un pequeñín, que esté haciendo un ejercicio de alto rendimiento, que esté entrenando ocho horas diarias. Entonces, quizás sería justificado pensar en dar una carga de glucógeno, dar recuperadores musculares después del ejercicio, alguna cosa por el estilo. Checar los carbohidratos, a lo mejor añadir un poquito más de fibra o de algo integral para que esté ayudando. Pero sí es importante tener en cuenta que el niño, el cuerpo de los niños, del cuerpo es maravilloso. O sea, hace muchas cosas para regularse y para estar listo para la actividad. Entonces, el niño no va a necesitar más. Lo que sí yo les diría es que deben de poner atención en la hidratación más que en la comida. O sea, sí, ten en cuenta que tu niño está tomando suficiente agua y agua, solo agua. Y que cuando termina el entrenamiento, tenga agua suficiente para poder estar regulándose y que tenga esa recuperación que el niño necesita. Y lo importante es que lo que tengas en el refri va a ser lo que el niño coma. O sea, si tú cuando haces tu súper, y lo platicamos fuera de corte, o sea, si tú en tu súper pones zanahoria, frutita, cosas naturales, apio, y eso es lo que está en tu refri. Cuando el niño llega y abre el refrigerador, y hay comida saludable, el niño come comida saludable. Pero sin el refrigerador están los juguitos de caja con azúcar añadida, las lechitas de sabor para el almuerzo. Yo sé que todo eso, a fin de cuentas, es un abarrador de tiempo para las mamás. O sea, no hay nada más fácil que tomar la cajita y aventarla a la mochila. Pero, 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 hay muchas cosas que le estás dando al niño en esa cajita. O sea, sí es muy práctico, pero ten en cuenta no solamente las calorías adicionales, sino los conservadores, los químicos, y los colorantes, los colorantes, todo lo que agregan para que la bebida se vea bonita y sepa rica. Sí, y si decides estar saludando a tu pequeño, por ejemplo, bebidas con colorantes, que no te sorprende al rato que traiga algún tipo de trastorno como déficit de atención, y entonces al rato tengas que estar gastando en terapia, ¿no? Además. Porque, ah, rarísimo. Ahora, ¿no te ha tocado que todos los niños, o sea, uno, uno de cada dos que conoces tiene déficit de atención? Sí. ¿No? Todos tienen déficit de atención. Será porque tiene que ver un poco el detonador con el consumo de colorantes, específicamente los colorantes que habíamos hablado en el programa. O la falta de actividad. O la falta de actividad física. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de ejercicio y alimentación en mamás y en niños. Regresamos. 7.49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. De verdad, de verdad, que me encantaría que se pudieran escuchar algunas de las cosas que platicamos fuera del aire, porque realmente se pone muy interesante aquí, muy, muy, muy padre, pues, todo lo que estamos platicando. La verdad es que no sabes cómo aprendo. De verdad, me encanta tener invitados porque me la paso escuchándote y viendo la pasión con la que hablas, Alberto, y me encanta que estés dedicado a hacer algo que te gusta tanto y que además tengas esta humildad de podérselo compartir a los otros. Entonces, de verdad, muchas gracias por enseñarme. El día de hoy, todo lo que me estás platicando acerca de que, de verdad, mamás, pónganse a moverse. Cualquier cosa, digamos, que sirve, que esa es una cuestión que me gustaría que nos dejaras un poquito más clara, Alberto. Luego, las personas piensan que porque se están, porque están integrando algunas actividades en su día a día, como dejar el coche más lejos o subir escaleras o jugar un poco más con los niños, piensan que no sirve. Sirve, no sirve. Sí, sirve. Mira, aquí hay que tener en cuenta que cualquier actividad física o cualquier cosa que hagamos, el cuerpo va a tener un periodo de adaptación. Y una vez cubriendo ese periodo de adaptación hay que hacer un cambio. Y el cambio no tiene que ser drástico. A lo que voy es, muchas veces empezamos a entrenar y eso nos pasa ya teniendo la dieta, ya teniendo la actividad física llega un momento y que de pronto hay, otra vez nos vuelve a pasar y es cuando empiezan las frustraciones de que es estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo súper bien, no me estoy mal pasando, estoy cumpliendo con todo, pero no bajo. Bueno, ¿qué estás haciendo? No, pues que todos los días hago y te dan toda la rutina, ¿no? Ok, ¿cuánto tiempo tienes haciendo esto? No, pues ya como seis meses. Ese es el problema. O sea, debes estar tres o cuatro semanas con tu rutina de entrenamiento y debes de cambiarla. Y cambiarla no significa cambiarla drásticamente, ¿no? Puedes cambiarla en tiempos, puedes cambiarla en tipo de ejercicio o en la secuencia que estás haciendo. Con la intensidad. Con la intensidad, o sea, tienes que cumplir, y eso lo digo a la gente con la que entrenamos, los grupos de entrenamientos, tenemos ciclos de cinco semanas aproximadamente, donde la primera semana de este bloque, es mi primera semana, aunque se me enoje, vamos a hacer las cosas tranquilitos, despacitos, y aunque parezca que no hacemos nada, ¿no? Aunque se me enoje. Sí, es que llega un momento que ya cuando estás bajando de peso y estás entrenando, tiene una intensidad de que es que hoy quiero quemar no sé cuántas calorías y empiezan a sufrir cuando la clase es más tranquila. Y es, a ver, muchachos, estamos haciendo un trabajo de recuperación. O sea, necesitamos seguir haciendo actividad, pero tiene que ser bajito, despacito, tranquilo, no pasa nada con que esta semana estemos viniendo al gimnasio a platicar mientras hacemos ejercicio. O sea, tranquilos. Me encanta que estés mencionando esto porque entonces queda claro que necesitamos un entrenador. Sí. Así como cuando nos queremos poner a dieta necesitamos un nutriólogo, cuando nos queremos poner a hacer ejercicio necesitamos un entrenador que se mantenga con esta vista de águila y que te diga, mira, aquí ibas, en este momento necesitas esto y le vamos a cambiar. O que te muevan, es que a mí no me gusta este ejercicio. Pues no es que te guste, este ejercicio nos sirve para trabajar en esta parte o para esta parte que estamos buscando lograr. Entonces, sí se puede, mamás, si ya están jugando con los niños, lo que pueden empezar a hacer es empezar a integrar ejercicios de flexibilidad, que eso es increíble que la gente no pueda, el no poder abajarte y amarrar la cinta del zapato no tiene que ver con el tamaño de tu panza, tiene que ver con la flexibilidad que tienes en tus piernas y en tu tronco. Entonces, un niño pequeñito de dos años tiene una flexibilidad increíble porque sus músculos apenas se han empezado. Entonces, si tú la sigues alimentando, sigues ayudando a que esta flexibilidad se mantenga, pues esa flexibilidad te ayuda incluso a no tener lesiones cuando vas creciendo. Muchas de las torceduras o de los problemas musculares que tienes es porque el músculo no está listo para tener ese estiramiento excesivo que a veces tenemos en un tropiezo o en un movimiento y que nos puede lesionar. Pero si tú tienes una buena flexibilidad, eso se evita. Entonces, si estás jugando con el niño, lo que pueden hacer es y quieren ver un cambio, es, bueno, pues incluye ejercicios que tengan que ver con estirarte. Así tal cual, o sea, abrir las piernas, estirar los brazos, tocarte un piecito, tocarte el otro, ahora párate y desde aquí vamos a intentar tocarnos acá, vamos a ver si alcanzamos a llegar a tal cosa. Eso va a hacer que integras al juego trabajos de flexibilidad además de entrenamiento y esas pausitas activas que son pausas activas quiere decir hago un ejercicio más suave pero no dejo de moverme, simplemente bajo mi intensidad, esa pausa activa lo que hace es que hace que el cuerpo se puede decir se desprograme. O sea, estás y ese es un concepto que a lo mejor no está bien aplicado pero te acostumbras tanto a algo que si lo sigues haciendo no va a haber un cambio. Entonces, tienes que estar haciendo pausas donde a lo mejor hagas una clase completamente distinta. Hay a mis alumnos, a los hombres que de pronto son muy intensos en las clases de funcionales o de bici, me los mando a baile, métanse a la clase bailando que por las mujeres, no importa, pero es que soy muy tronco, no importa, métete a la clase, el cambio, exacto, métete al yoga. Su conexión cerebral para empezar va a ser otra, ¿no? Es que en el yoga no hago nada, ah no, vente, vamos a hacer yoga juntos y cuando te ponen las posturas y salen todos, es que no puede ser, no puedo, pues exactamente ese es el asunto y estos ciclos y estos ciclos o romper estos trabajos que también tiene que ver con una organización, ¿no? Bueno, si hay que romper pero no quiere decir que todos los días hagas algo distinto, o sea, sí debe haber una secuencia pero cada, piénselo, cada cinco semanas agarra una semana donde tienes que hacer trabajo distinto de entrenamiento. Pero sí, definitivamente Alberto, yo te diría, hay que hacer hincapié en que sea de la mano de un entrenador de preferencia y por supuesto siempre después de haber hecho una consulta médica pero también eso es importante, ¿no? Y un entrenador que no te vaya a resaltar pastillitas y el entrenador dice, no, sí, tómate, no, ya estamos en algo, o sea, ahí algo está pasando, si tu entrenador te está pidiendo que te tomes, te inyectes, te pongas, te pruebes, no, no porque de pronto es, bueno, ¿y dónde lo compro? Ah, yo te lo vendo, ahí está el gancho, o sea, pues es un ingreso más, o si no es, si un entrenador te recomienda termogénicos o proteínas o carnitina o cualquier polvo y demás, quizás su enfoque no es el adecuado, o sea, un buen entrenador te va a recetar un suplemento solo cuando lo necesitas y solo cuando lo necesitas es, estás haciendo más de dos horas diarias de ejercicio, así de fácil, ¿no? O estás compitiendo, o a lo mejor estás compitiendo o tienes un portaje de grasa menos de tres y quieres llegar a un diez, bueno, a lo mejor ahí, pero eso quiere decir que tu actividad física y tu entrenamiento y tu cuerpo ya está listo para dar ese empujoncito extra, antes no. Además, acuérdense que absolutamente todas las sustancias que nos metemos al cuerpo pasan por riñón y por hígado a fuerzas. Así es que hay algunas que todavía no sabemos si se acumulan o no, haya estudios o no, tenemos que ser como muy cuidadosos. Hay incluso, tengo el caso de un compañero instructor de baile que tuvo problemas de cálculos renales por esos productos que son como suplementos que venden en multinivel. En multinivel, esa es la palabra. exactamente, eso, con H. Bien, ya hay muchos estudios, ya nos los recomendamos, la verdad es que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, sí, te puedes empezar a sentir un poquito mejor, pero es al principio, es temporal y finalmente puedes tener, ojalá solo no te hicieran, ¿no? El problema es que te causan un daño, ¿no? Entonces, no los vamos a recomendar nunca. Alberto, ¿qué más nos vas a decir acerca del ejercicio y las mamás? Mira, todo ejercicio, sea mamás, sea niños, va a empezar con un asunto de acostumbrarte a, o sea, debes, este hábito tiene que formarse a través de una costumbre o una repetición, entonces mamás, si quieren que sus niños empiecen a activarse, pues hagan el hábito, o sea, desde empezar día con día hasta que logras los 21 días y conviertes en un hábito. Bueno, te voy a platicar que el día de hoy te están escuchando varias personas, no solo mamás y niños, te está escuchando Orlando Barrón que nos dice por aquí que se va a casar y que quiere que sea su entrenador, que ¿dónde te encuentras? Mira, arroba mujer y fitness, arroba negro guión bajo Rivera que es mi Twitter personal, el sábado de 10 a 11, échenos un grito al programa el sábado, métanse a la página Facebook diagonal mujer y fitness, ahí estamos 24-7 y nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, queremos, de hecho lo dijimos en la conferencia pasada con Gloria, queremos el siguiente año hacer una conferencia exclusiva de salud y imagino, obvio va a estar tú, va a estar nosotros, que algo sea referente a actividad física y salud y lo que queremos y estoy insistiendo mucho desde mediados de año es que queremos hacer un grupo que sea de la emisora, donde podamos vernos en un parque, donde podamos hacer algo y que este grupo se vaya moviendo y puede ser incluso hasta correr, digo, tenemos un grupo de corredores y correr, podemos estar con 3 kilómetros y es increíble cómo les cambia la vida el chip a la gente que comienza a correr y ahorita están buscando maratones cada tercer día, o sea. Me encanta la idea y además la verdad es que yo quiero pertenecer por supuesto a ese grupo porque se enseña con el ejemplo. porque la palabra da pero el ejemplo arrastra. Así es. Entonces, arroba mujer y fitness con doble S. Sí. Ok, arroba mujer y fitness o tu correo electrónico. O mi correo electrónico a punto Rivera punto fitness arroba gmail. Punto arroba gmail. Perfecto. Muy bien. Alberto, nos vamos a ir con un poquito de participación del público. Me preguntaban por aquí desde el día de ayer porque me voy a ir con eso. Dice, estoy al cuidado de una ancianita de 104 años es un poco difícil para que se coman las papillas. ¿Qué tipo de papillas nutritivas me sugieres? Anita, la verdad es que te traigo algunas recetas. No sé si pudieras escribirnos un correo electrónico y a lo mejor te las puedes escribir por allá, por el correo. Si no tienes chance de escribirnos, lo que podemos hacer es que mañana te doy las recetas completas para que tengas algunas ideas porque básicamente lo que esta señora necesita es una cantidad suficiente de proteínas y no lo va a poder adquirir de los alimentos normales entonces hay que dar alternativas por la pérdida de masa muscular normal que tiene, ¿no? Entonces el día de mañana vamos a terminar de resolver todas las dudas que el día de hoy nos platicaron. Te agradezco mucho que hayas estado. Luego te invitamos a un sábado. Por favor, el día que quieras yo puestísimo y muchísimas gracias por tu tiempo. A ti muchas gracias. Bien, los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego que tengan un excelente día. Gracias.